Leí Gerardo Mendes, bienvenido a Paraguay de vuelta, todavía no en persona en Paraguay, pero estamos cerca de que vengas. Pronto, pronto nos veremos las caras y celebraremos. Ojalá que sí. El último encuentro fue los premios Ariel, estabas nominado con Mayoneta, pero además estabas muy contento también porque en ese momento tu película Netflix estaba siendo la más vista. Ya pasaron dos años de aquel encuentro. Dos años de Murder Mystery, sí, sí, justo fue por ahí. Ajá, cierto. Sí, qué gusto verte de vuelta y sobre todo siendo el presentador de los Premios Platino en esta edición con Juana Justa y una edición también muy especial porque nos vamos a volver a ver con distancia, pero vamos a estar de vuelta celebrando esta fiesta de tomates especiales. Ay, sí, muy contento, la verdad, muy emocionado de poder ser parte de esta premiación. Los Premios Platino es una entrega a la que le tengo un cariño muy especial porque creo que hace un trabajo muy importante para, no solamente para la industria, sino para toda la Iberoamérica, ¿no? Es crear puentes entre México y España y Argentina y Chile y Brasil, ¿no? Y exponernos a otras miradas, a otras culturas, a otras maneras de hacer cine, a otras historias, ¿no? Pero sobre todo nos expone como a otras maneras de pensar, ¿no? Que en este momento que estamos viviendo después de la pandemia, ¿no? Estamos como eso, encerrados en nuestra burbuja, en nuestra cápsula, rodeados de gente que piensa igual que nosotros, ¿no? Recibiendo por las redes sociales y a veces incluso por las plataformas contenido que está diseñado para gente que piensa como nosotros. Entonces, cualquier esfuerzo, cualquier premiación que nos exponga a otra manera de pensar, ¿no? A otras culturas, a otras maneras de ver la vida, creo que es importantísimo, ¿no? Porque lo otro es increíblemente peligroso, ¿no? Entonces, celebro mucho esta premiación y estoy muy contento de poder conducir estos premios al lado de Juana Costa, que es una amiga y una actriz muy querida y poder hacer algo, pues eso, divertido y ligero y reírnos de estos meses, ¿no? Prometo tratar de no hacer nada que sea muy solemne, sino que ya hay que aprender que el COVID no se va a ir a ningún lado por mucho tiempo, que vamos a tener que aprender a vivir con él y que hay que ser responsables, cuidarnos, pero también hay que seguir celebrando nuestro cine, nuestra televisión y sobre todo celebrar la vida, ¿no? Y que estamos aquí y hay que disfrutarlo también. Entonces, eso, creo que tendrá, estos premios tendrán un sabor muy especial después de todo lo que ha pasado. Claro. Bueno, y vos sos actor, o sea, estás acostumbrado a meterte en la piel de otras personas, pero acá vas a ser vos, vas a ser Luis Gerardo Méndez. Entonces, ¿cómo te sentís con eso? ¿Hay como ciertos nervios? ¿Hay más presión? ¿O no? Pues, mira, la verdad es que yo también supongo que de alguna manera me invento un personaje que es el presentador de los premios Platino, ¿eh? Porque si no, no sé si podría, la verdad. Es como eso, como crear este personaje que se puede parar ahí y estar en vivo en 50 países, ¿no? Creo que trato de no pensar mucho en eso, sino de más bien concentrarme en eso, en mi compañera, que es Juana Costa, y en hacer algo divertido, y pasarla bien, ¿no? Y reírnos de lo que nos ha pasado, ¿no? Claro. Bueno, y a Juana, que justamente la conociste a través de los Platinos, o sea, que realmente los premios Platinos no es solamente ir a divertirnos, sino que realmente nos une y surgen este tipo de uniones, ¿verdad? Ustedes se conocían y ahora van a conocer a las personas que tienen y van a trabajar juntos. Sí, y no solamente eso, sino que hay muchos proyectos y colaboraciones que se generan en este tipo de premios, ¿no? Directores que encuentran al actor perfecto para su película, actores que encuentran al escritor perfecto para el proyecto que están desarrollando. Es real. O sea, en estas premiaciones, en estas fiestas, se generan muchos proyectos y se generan muchas relaciones que terminan en películas y en series que años después veremos ahí también celebradas, ¿no? Entonces, es algo muy importante para nuestra industria, sin duda. Y te pasó justamente con Rob Schneider, ¿verdad? Llegaste a esta película de la cual hablábamos gracias a los Platinos. Sí, 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 sí. Yo siempre digo que haber filmado con Adam Sandler y con Jennifer Aniston fue en gran parte culpa de los Platinos, ¿no? Porque ahí conocía a Rob Schneider, ¿no? Y cuando estaban en el proceso de si era yo el actor o este otro actor italiano que nunca supe quién era, afortunadamente, este... A Rob Schneider lo había conocido yo en los Platino, intercambiamos teléfonos y le marqué y le dije, oye, estoy en esta situación, intercede por mí, ¿no? Con Adam Sandler, dile que me descoja. Y le dijo, oye, tienes que ver el trabajo de Luis Gerardo, este... está increíble en Club de Cuervos. Y Adam le dijo, sí, lo estamos considerando para esta película. Y Rob Schneider le dijo, pues no lo consideres más porque se te va a ir. Y entonces a la hora ya estaba firmando mi contrato, ¿no? Son de esas cosas que sí pasan, ¿no? A partir de estas relaciones y de este networking. Yo lo viví ahí de primera mano y sé de muchas historias así. Así que es un gran lugar para conocer gente interesante. Totalmente larga vida de los Platinos. Yo seguiría hablando con vos porque tengo tantas cosas que te quiero preguntar, pero sabes cómo es el tiempo. Así que quiero agradecerte por tu tiempo, por la buena onda. Manda saludos, por favor, a la gente de Canal 13 de Paraguay. Y nos vemos en Madrid el 3 de octubre. Gracias, Lucía. Un abrazo muy fuerte a toda la gente de Canal 13 de Paraguay. Les mando muchos besos y nos vemos pronto este 3 de octubre en los Premios Platinos. Así será. Muchas gracias. Chao.